Ahí vamos Si yo ya no tengo gana Me he caído caminos oscuros Si sabe nunca donde iba a parar Me levanto cuando quiero Y duermo con la luna Soy libre como el aire Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón bohemio y soledad Soy la chica del viento y del sol La noctera Sé que el cielo siquiera me necesita Ni cosa más bella no me deja ver Aquella luz que llenaba mi alma Solo recuerdo lo que canté y haré Me levanto cuando quiero Y duermo con la luna Soy libre como el aire Me levanto cuando quiero Y miro las estrellas Cuando no las mira nadie Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón bohemio y soledad Soy la chica del viento y del sol Y miro las estrellas Y miro las estrellas Me levanto cuando quiero Y duermo con la luna Y duermo con la luna Soy libre como el aire Me levanto cuando quiero Y miro las estrellas Cuando no las mira nadie Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón bohemio y soledad Soy la chica del viento y del sol La noctera Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón bohemio 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 y del sol Ganaste a todo yo